Bienvenidos a mi canal de Intimax, que la verdad que tenía muchísimas ganas de esta oportunidad y así nos quedáis con la imagen del programa mía, que la verdad que yo desde fuera me he visto fatal el tema de Pablo y Oscar, que me lo preguntéis muchísimo, que qué tipo de relación tengo con ellos actualmente Aquí os presento a Rosito, me lo regaló una persona muy especial, que se llama Toni me lo regaló Toni para mi cumpleaños, no le veo nada malo ahora mismo, todo lo que puedo decir de él es positivo